La noche del jueves 22 de julio acogió la cuarta gala de la 41ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro, que supuso un auténtico huracán hondo. Cuatro viejos conocidos de Loferro ofrecieron su arte y su quejío, su flamenco de raíz al respetable que casi llenó el recinto ferreño. Yo creo que todo está yendo estupendamente, la prioridad que era la seguridad, justo con nuestro auditorio, con nuestro querido público, yo creo que ha ido al 100% y en cuanto a los artistas que decirlo, esta noche ha sido maravillosa, todas completas pero está al 100%. Manuel Pajares, Melón de Oro 2016, abrió la velada acompañado por Antonio Fernández el torero al toque. Ofreció murcianas, alegrías, seguirillas y tangos de Extremadura, dejando el ambiente a punto para el siguiente cantaor que siguió meciendo el cielo de Loferro, Raúl Montesinos. El sevillano se entregó en un recital en el que nos llevó por cantes de trilla, granaina, soleares y fandangos. A su vera, el toque mágico de Antonio Carrión. Nuestra melón de oro más joven, obtenida en 2010 con 12 años, Rocío Luna, derrochó energía y buen hacer con su cante, refrendando que aquí hay cantaora para rato. Bulerías al golpe, tangos, seguirillas, zambra con bulerías y fandangos, fueron su flamenquísima apuesta en su vuelta a Loferro. Aquel año para mí fue como si estuviera en un sueño, porque no me lo esperaba para nada. Yo tan chica, con solo 12 años, pues yo que me iba a esperar. Yo parecía que estaba... Al siguiente día ya recapacité un poco y dije, esto ha pasado. Y pues volver aquí, pues una alegría muy grande, a mí me ha hecho mucha ilusión. Con Capullo de Jerez llegó la revolución. Miguel Flores ofreció su cante eléctrico lleno de compás y fuerza. Bulerías al golpe, fandangos, bulerías, rumbas y locura. Una nueva y mágica velada en Loferro. Lucha por la libertad Libertad, 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 libertad Te quiero libertad Dale, dale, dale Dale